Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contador Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes aficiones, pues yo te las realizo ¿Cuál es la condición que te quedes conmigo? Y te compro también tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas y tu desnuda flor de piel Y te compro en pie Te ayudo tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro si me entero Para que estés conmigo Vente en tu existencia Para yo seguiré vivo Y te compro también tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas y tu desnuda flor de piel Y te compro también Y te compro también Te ayudo tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro si me entero Para que estés conmigo Vente en tu existencia Para yo seguiré vivo Y te compro en pie Y te compro también tu cuerpo de sirena ¡Vente en tu existencia!